¡Hola a todos y a todas! ¡Bienvenidos una vez más a Mi Habla! ¡Hola equipo! ¡A lo menos! ¡Venga, habla! ¡Hola a todos y a todas! ¡Hola a todos y a todas! Ya llevamos ya un tiempecito que no veníamos, ¿no chicas? Pues sí, tres semanas, por lo menos. Por eso, ya ves tú. Pues bueno, yo veo ahí unas caras regular y regular. Esto que es lo que es, yo que he dicho. Que si vamos a entrar, tenemos que entrar con alegría. A ver, esa sonrisa. Mari Carmen. ¿Qué? A ver. Y ríete, que lo que me alegra es verte de reír. Ay, maricano. Y bueno, ya está, el otoño. Estos cambios de tiempo, ¿no? Sí. Venga, que todos los días en los domingos, como digo yo. Oye, la música así, que pelo no para. La música de guía. Bueno, bueno. Pues bueno, Lili. Tú tienes un tema muy importante que tienes tú hoy que quieres contar relacionado a ti. Hoy vamos a hablar sobre el síndrome de Sarshi. Y diréis, ¿eso qué es? ¿Es raro? Pues es mi síndrome. Y es raro porque no es muy conocido. Y le da a uno de cada 15 millones de niños. Entonces, por eso no es tan peculiar. Bueno, ¿y qué significa? Es un síndrome de anomalías con génicas múltiples que se da en muchos casos, en mucha anomalía y hay muchos síntomas. Y perjudica a un gen, que es el gen CHD7. Y perjudica al cromosoma 8. Cada una de las letras de ese síndrome tiene como un síntoma, una patología. Y la C significa el coloboma, que es una malformación o una pérdida de vista o de fotos sensibles y que queda en el ojo. ¿Te refieres a las fotos que te molesta el ojo? Sí, a la luz, a la luz solar, a todo lo que sea luz. Sí, que se pone a parpadear. Bueno, eso no. Pero todo lo que sea mucha luz ahí, muy potente y todo eso. Te vea ciega, vamos. Sí, que yo tengo ahí también unas cosas en el ojo, pero qué longura a ver. La S es los problemas de corazón. Las malformaciones de corazón y los problemas de corazón. La A es la artesía adecuada, que son el crecimiento entre la nariz a la boca. La M es el trazo del desarrollo, el trazo del crecimiento, el trazo de todo lo que conlleva el trazo. La G es la anomalía genital y todo lo que implica la regla, todo el desarrollo hormonal. Y la E es los problemas del oído, las malformaciones del oído y la pérdida de adopción. Y eso, eso es lo que tengo. Te digo muchas cosas, la verdad. Pero es curioso, ¿no, Lili? De que normalmente a los síndromes y a las enfermedades, el que la inventa o el que la descubre, el que la descubre, pues se le suele poner el nombre de esa persona. Y en este caso, sin embargo, le han puesto el charge, que digamos, la sigla, cada una de las siglas es una de las anomalías que tiene el síndrome. Que es la primera vez, ¿vale? Que es la primera vez que yo, porque normalmente siempre es el nombre de, por lo menos antes, ¿no? Descubría, el que lo descubría, pues era el nombre se lo ponía el de descubrir. Yo tampoco lo sabía, ¿eh? Tú tampoco, ¿no? Tampoco se lo sabía. Lo he descubierto ahora, que hemos empezado. Que hemos empezado, ¿no? Sí, porque tenemos nuestro pequeño proyecto que queremos hablar de los síndromes. Y cada síndrome, pues queremos estudiarlo, investigarlo ahí en la sede. Y tener nuestra pequeña biblioteca de los síndromes, ¿a que sí? Ese es un proyecto que tenemos en mente para que vosotros, pues, el síndrome que nos interese más y que tengamos inquietudes, ¿sabes más? Pues vamos a trabajar en él y vamos a tener nuestra pequeña biblioteca. Y claro, cuando ya lo tengamos, invitaremos a las personas que lo vean, ¿vale? Ese es nuestro futuro proyecto. Pero bueno, ¿sigue Lili? Bueno, ahora que hemos hecho esta pequeña introducción, esta pequeña bienvenida, esta pequeña explicación, vamos a hablar sobre todo, cómo me, cómo me rejudicó, entre comillas, porque no me rejudicó, este síndrome. Bueno, chicas, tenéis algunas preguntas para mí, ¿no? Pues yo creo que sí. ¿Cómo te afectó el síndrome de tu vida escolar? Pues mira, fue, me afectó normal. O sea, era una niña normal, no tenía problema. Es verdad que tenía que tener apoyo, gracias de apoyo en algunas, en algunas asignaturas, porque una de las cosas que me dio el síndrome era discapacidad intelectual. Y pues me costaba un poco más aprender algunas cosas. Y por ejemplo, la FP, que yo estudiaba en el ciclo de administrativo, me tuvieron que dividir asignaturas para que me fuera más fácil, me fuera mejor y me fue bien. Y que era una compañera normal y que todo el mundo, pues me quedó normal como era. Muy bien. Necesitaste estimulación, ¿cuáles fueron los profesionales? Los profesionales, pues sí, necesité muchas cosas. Pues necesité como el equipo médico que necesité, la sinofacial, los dorminos, el cardiólogo, ginecólogo. Luego también fui a fisioterapia, a logopeda, fisioterapia para que me ayudara a moverme mejor, a andar mejor, a la espalda también. Logopeda para que aprendiera un poco a vocalizar mejor, a hablar mejor. Y fue bien. También tuve psicología, bueno, psicología un poquito. Todo eso de apoyo, también fuera de clase, y fue la verdad que necesité muchas cosas. Mira, yo voy a hacerte un poquito, a ver, ¿te he dejado a operar? Pues sí, hija, y unas cuantas veces, muchas veces. Por ejemplo, me operaron del corazón, al poquito de la sed, que tenía una pequeña arteria que hacía que me perjudicara el respirar bien. También me operaron del labio lefolino, por eso tengo aquí una cicatriz. Me operaron, también me operaron todo el tema ese de oído, hay unas pequeñas cosas, pero no mucho. Él también me operaron de la nariz, de la boca, del paladar, y que, bueno, me siguen operando, no sé si van a llegar más operaciones. Bueno, esperemos que no, esperemos que no. Que tú estás divina de la muerte. Yo quiero una, yo quiero una, la de la nariz, voy a tocar un poco la nariz. Ay, mírala a ella, pero tú lo... Un poquillo la más. Pero eso es estético. Un poco la más, pero no lo sé, no lo sé. Eso es estético. Yo cuando me quiten los braques, lo veré mejor. Muy bien. No sé si me operarán más veces. Bueno. Y bueno, esp... Tantas veces no creo que te operen. ¿Es qué? Que tantas veces no creo que te operen. Bueno, no lo sé. A veces, no, tampoco lo sé. Va, a ver, mientras que la operación sea por gusto, por estética, bienvenido sea. Hombre. ¿Vale? Yo lo que quiero es estéticamente, pero no, no. Bueno, Fessi, ¿susieron algunas preguntas que estamos callados? Eh, no, porque la verdad que es que me está gustando mucho como me lo estás diciendo todo, lo estás explicando, y me tiene embobadita aquí. ¿Enbobad? ¿Enbobad? Claro, porque me lo estás explicando, lo estoy entendiendo perfectamente todo, y como, a ver, el síndrome es muy interesante, pues la verdad que me tiene aquí, pues muy bien, vaya, muy a gustito escuchándote, campeona. ¿Vale? Pues nada, pues mira, yo sí, yo sí tenía, yo tengo mis curiosidades, ¿vale? Entonces, pues mira, bueno, tenemos una compañera que, pues, que nos falta aquí, nuestra Sara. ¿De verdad, doña Sara? Sara, saludos. Nuestra Sara, nuestra Sara. Saludos para Sara. Ahí va, que no ha podido venir, ¿vale? Entonces, pues, ella tiene dos preguntas para hacerte. Entonces, te lo voy a decir, pues, en el lugar de ella, ya que ella no está, pero no importa, me la ha dejado el papelito aquí, pues, pregunta a hacerle a tu pepi. Venga, pues mira, ella aquí te pone, ¿te afectó mucho en tu vida privada? ¿En qué? Sí, te afectó mucho en tu vida privada el síndrome. Pues, con mi familia, pues no, la verdad, me sacaron como una niña normal, lo que era. También fui la primera en nacer, fui todo ahí. Fui la primera prima, la primera hermana, la primera hija, la primera nieta, sobrina. Fui de todo ahí. Pero, la verdad es que, pues, lo tuvieron como normalizado. Fui una mamá y fui, fui una niña normal, tuve una enfancia y una adolescencia buena, de todo lo que cabe, así que fui a médico y eso, pero a mí me encantaba ir al médico. Sí, así que, pues, con mis amigos y mis compañeros, pues, la verdad es que también fui buena amiga y también me sabía relacionar, soy muy sociable, soy muy cariñosa, soy, pues, muy simpática. Aunque a veces me paso y que no voy a hacer mucho más y me obsesiono mucho, pero bueno, eso con el tiempo me he sabido madurar un poco más, porque es verdad que tengo también el paso madurativo y obsesión que también es una de las patologías que tengo ahí. Tengo muchas cosas, pero con el tiempo he sabido madurar y darme cuenta y he sabido ahí controlarme un poco más. Pues claro que sí, eso nos pasa a todos, todos tenemos algo y que tenemos a lo largo del tiempo, pues, tenemos que modificar esa conducta. Sí. Eso nos pasa a todos. Y saber cambiarla. Totalmente. Pararte y pensar y recificar. Muy bien. La verdad que sí, que muy buena reflexión. Pues, otra más que hay aquí, ¿cuándo te lo diagnosticaron? Pues, es que fue un proceso un poco lento, la verdad. Al ir haciéndome pruebas y antes de la sensación, lo único que me diagnosticaron fue el labio leporino y después, al haciéndome pruebas y al ir creciendo más, pues, y me han ido descubriéndome cosas. Y al ir de todo, hace tres años le pudieron poner el nombre de síndrome de Sarko, porque antes no sabía muy bien el nombre. Aunque ese síndrome, aunque ese síndrome es muy conocido desde hace ya años y años, pero como es tan raro y tan poco peculiar, supieron ponerme el síndrome a todo lo que tengo, el nombre, hace tres años, en el 2021. Y bueno, y también de unas pruebas genéticas que me hicieron. También, ¿no? Porque claro, tú ya has comentado que está en el cromosoma, ¿lo comentaste antes? ¿Lo del cromosoma 8 o 9? Sí, el 8. El 8. Por eso es, pues, la verdad que son cosas, pues, muy interesantes y yo te veo a ti estupendamente, que, sí, te veo muy bien, que hace tu vida normal y corriente, te explica todo estupendamente, que a pesar que tiene, pues, las pequeñas patologías, pero bueno, lo llevas muy bien. Bueno, pues, yo te quería hacer ya personalmente, ¿vale? Te quería hacer lo que es, eh, algunas preguntillas. Eh, cuando hablamos de las anomalías, eh, también te he escuchado de decir que la espalda, fisioterapeuta, ¿por qué? ¿Qué es lo que tiene en la espalda? Tengo un poco de escoriosis, pero también lo trabajaron y tal, pero estoy bien con la escoriosis. ¿No tienes problemas ni para hacer deporte? No, la verdad, no puedo cargar tantas cosas tan pesadas, pero a veces sí puedo, a veces sí cargo cosas pesadas y puedo, a veces, pero no mucho, porque la psoriosis no me hace estar tan gravemente. Vale, ¿y hay algún traumatólogo o algo que te aconseje que haga algún deporte? Sí, en fisioterapia, sí me dijeron que hiciera algún ejercicio y tal, porque los he hecho algunas en su tiempo, en su época lo hice, pero ya no hago nada. Ay, madre, ay, no te hace mucha gracia el deporte. El deporte por ahí que puedo decir que hago es bailar. Ah, bueno, está. Es ahí que comilla, no sé si un deporte. También, todo lo que sea movernos, eh, lo suyo hace un deporte con una tabla de ejercicio, pero para no hacer nada, pues tú sigue bailando. Muy bien, pues aquí tenemos la ley, la sigla G, que pone de anomalías genitales. En tu caso, ¿cómo te afectó en la anomalía genitales? Pues la falta de regla, o sea, no me vino la regla, era normal y corriente. Sí que se me ha desarrollado en algunas cosas, pero principalmente la regla no me vino y me vino a raíz de una castilla. O sea, lo que tengo es una regla como así, ficticia. Pero me duele la regla estar como una persona normal y me viene como una persona normal. Pues se van ahí de regla y ya está. Pero como normal que tú eres, vaya. Sí. Vale, en la parte, digamos, que corresponde auditiva, ¿tú tendrás a lo mejor un audífono o tienes algo o no te hace falta? Sí, tengo audífono, tengo una pequeña falta de audición, la verdad, y uso audífono. Me lo pusieron a los 7, 6 años, me lo pusieron muy pequeña. ¿Te costó trabajo de aceptarlo, vaya, de acostumbrarte a él? Sí, la verdad, no, no, fue normal. No, no, te adaptaste pronto a él, no, no te costó, vale. Pues bueno, hay otra cosilla por ahí que hablamos de la parte, digamos, más bien intelectual, ¿no? Que es la parte obsesiva. Sí. Sé que en la patología, en la patología del síndrome de Chargen hay un apartado que te pone de que algunas, algunas personas, pues tiene un poco de obsesión o se obsesiona por algo. ¿En tu caso es así o no? Más bien por algunas personas, por la gente, puedo ser muy pesada, estar encima de la gente. Y una vez, pues sí que hubo un problema casi, no llego a grave, gracias a Dios, pero sí que me pasé de la raya. Y también estoy muy obsesiva con los chicos, sobre todo cuando me enamoro, que lo hay yo a ser muy enamoradista. Y no lo controlo bien y no me doy cuenta, así que, perdón. Y cuando, y hay algo, yo creo que ahora ya con tu madurez, ¿no? Porque a lo mejor antes era más pequeña. Ahora lo he sabido más controlar. Pero tú ahora más lo controlas, ¿no? Sí, lo he sabido más controlar y sé que lo debo pasar. Y te obsesionas solo con los chicos, con amistades de chicos, chicas, con series, a ver, con todo en general, ¿no? Pero lo que más se destaca es con los chicos. Sí, lo que más he visto que me obsesionaba yo con la amistad y con los chicos, porque lo otro lo tengo controlado. Vale, vale. Pero ya tiene controlado también lo de los chicos, ¿no? Sí, sí, los chicos y las amigas también lo tengo controlado. Y los amigos, que también tengo amigos, ¿eh? Totalmente, tú eres muy sociable. Y aquí en la vi, pues, estoy muy bien, ¿no? Tengo amigas, tengo amigos, muy bien. Te queremos mucho. Fuera de la vi también. Saludos para todos. Pues lo principal es eso, lo principal es que tú, pues, te sientas cómodo con nosotros, porque nosotros nos sentimos súper bien contigo y nos alegra mucho de que esté con nosotros. ¿Ya? Perdón. Se me ha caído. Bueno, lo pasa. Siempre me pasa algo. Lo pasa nada. Bueno, pues, chicas, ¿queréis preguntarle algo a lo que a Lili o con vuestras preguntas es suficiente? Yo creo que sí. Sí, que había dicho algo antes. ¿Anabel? Pues sí, a mí me gusta mucho la enfermedad que me ha dado Lili, me gusta mucho. Ella lo hace muy bien, ¿vale? Y tengo que por Lili, que ha hecho bien, ha hablado bien. Y yo estoy nerviosa por Lili. Ay, que te como. Ay, que arte tienes. Ala, estas son las buenas amigas, ¿eh? Pues la verdad sí que nos sentimos muy orgullosas de ella, porque ella estaba muy nerviosa, queridos oyentes. Gracias. Ella estaba con esto de que ella iba a contar su síndrome, pues estaba un poquito nerviosa, nerviosa, porque la inseguridad, que si me va a salir bien, me va a salir mal, pero... Lo normal. Lo normal. Pero le ha salido estupendamente. Estamos muy contentas. Y nada, esto ya hablaremos de más, ¿a que sí? Ya que tenemos pendiente de nuestro proyecto, pues hablaremos de otro síndrome, que vayamos nosotros, pues, investigando y estudiando las cosas interesantes. ¿Os parece? Sí. Bueno, pues aquí acabamos ya este bonito programa. Vamos a hacer algo con unas palabras. Que yo soy una niña normal, muy contenta, muy cariñosa, y que cada día aprendo más, intento mejorar un poco más cada día en mi vida. Pues, estupendo. Así tenemos que aprender de Lili, porque todo es verdad que nos tenemos que mejorar en muchas cosas, porque no somos perfectos, y tenemos que mejorar nuestra vida, modificar algunas conductas que nos hagan daño, personalmente, a nosotros, y a los demás también. Pero, así es. Mari Carmen, ¿tú qué piensas? ¿De qué, de qué, de qué? Que hay que modificar muchas conductas, que a lo mejor nos ponemos un poquillo alteradillas, ¿no? Le damos muchas vueltas a las cosas, y eso es lo que nos hace perjudicarnos a nosotros mismos. Yo pienso lo mismo. ¿A que sí? Entonces tenemos que reflexionar en ese aspecto, para no hacernos daño a nosotros mismos. Y a los demás. Está ahí, ¿no? Sí, sí. Pero nosotros mismos, el principal, porque si nosotros estamos mal, los demás están mal, porque nosotros, por lo mejor, sin querer, pues, hablamos mal, y actuamos, pues, regular y regular. Sí. Entonces, es una cosa que hay que pararse a pensar, y, bueno, y verá cómo poco a poco lo modificaremos. No, con eso quiere decir que somos, bueno, que sois unas grandes personas, y yo me siento orgullosa de vosotros, vaya, y lo sabéis, que yo me siento muy orgullosa de vosotros, porque es que soy lo más. Ay, gracias, Fifi. Soy lo más, de verdad, ¿eh? Yo también. Pues, bueno, pues, nos despedimos. Te doy paso, señora Lili. Bueno, gracias por escucharnos una vez más. O es que tengo un beso de cosas, pero bueno, son muchas cosas. Pero gracias por escucharnos una vez más. Y saludos a todo el mundo. Y adiós, hasta la próxima. Adiós, buen día para todos. Adiós, buen día para todos. Adiós. Adiós. Que tengan buen día. Adiós. Sí. Bueno. Un aplauso. ¿Ey qué? Un aplauso. ¡Suscríbete al canal! ¡Ni yo tampoco! ¡Ah, se nos ha olvidado el tema de las ruedas!